TITULARES DE LA HORA Hola, sean todos bienvenidos a esta actualización de las noticias en el canal de las Américas. A esta hora los saluda Carlos Eduardo Sánchez. Comenzamos. Al menos un muerto deja un nuevo ataque ruso sobre Kiev. Dos edificios residenciales fueron alcanzados por misiles de las fuerzas invasoras en la capital ucraniana. Así lo informó el alcalde Vitaly Klitschko a través de las redes sociales. Las sirenas de alerta antiaéreas sonaron en todas las regiones del país. Varios misiles se fueron derribados por el sistema de defensa de Ucrania. Imágenes que circulan por redes sociales muestran las unidades residenciales en llamas. Es el sonido de los disparos de tanques blindados en pleno ejercicio lanza de hierro 2022 de las Fuerzas Armadas de la OTAN en territorio de Letonia. En las maniobras, una de las actividades más grandes organizadas por la Alianza Atlántica con Fuego Real, participan 34 tripulantes de tanques de 13 países. Con 34 tripulantes de 13 países diferentes de la OTAN, esta es una de las actividades más grandes jamás organizadas y es una experiencia maravillosa para mostrar nuestra cohesión y nuestras habilidades y, por supuesto, nuestro poder de fuego. Por supuesto, es una de las únicas actividades que pueden ocurrir, coincidir con 13 países diferentes y también es una oportunidad para compartir nuestras habilidades, nuestros vehículos, nuestras armas y nuestro equipo también. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, retomó su participación en la cumbre del G20 al reunirse con su homólogo chino Xi Jinping. El encuentro, que duró 20 minutos, obtuvo lugar en el Hotel Muglia, donde estuvo acompañado por el canciller Santiago Cafiero y el ministro de Economía Sergio Massa. El mandatario argentino estuvo monitoreando de forma permanente tras sufrir una descompensación ocasionada por una gastritis erosiva que lo obligó a suspender temporalmente su participación en el evento. Fernández dijo que la reunión fue muy positiva y destacó las relaciones binacionales. En diálogo con los medios de comunicación dio una actualización sobre su estado de salud. Tuve esta mañana una descompensación producto de una gastritis erosiva. Miró a mi médico porque nunca me acuerdo el nombre, que generó un sangrado, que me generó una baja de la presión muy importante. Hicimos la endoscopía, un estudio de sangre. Cuando terminamos eso, hicimos un ratito de tiempo para la reunión con Xi Jinping, donde definitivamente quería estar. Les agradezco a todos por la colaboración. Estoy bien, estoy trabajando bien. Y ante la emergencia por lluvias en Colombia, el gobierno nacional anunció la instalación de una sala de crisis para atender la contingencia las 24 horas del día. El presidente Gustavo Petro instalará además un puesto de mando unificado permanente. La capital continúa en calamidad pública y organismos de socorro siguen en la búsqueda de una persona desaparecida en la vía La Calera, donde se reportan hasta el momento dos personas muertas. En otras regiones del país tampoco cesan las lluvias. En Atlántico, los habitantes están en alerta porque un embalse alcanzó su máximo nivel y terminó desbordándose. Por lo menos 425 familias están afectadas. Y más hacia el sur del país, ríos y quebradas también se están desbordando y registran varios deslizamientos que tienen incomunicadas a unas 15 veredas. Así vamos a finalizar los titulares de la hora. Sigan ustedes con más de la programación del Canal de las Américas. Hasta pronto, un buen día para todos.